Mi cara mulata Una saina colorada de 1.43, 1.86 y 0.18 y medio Una potranca de mucha estructura, mucho seso racial, buena costilla Buena línea superior y muy bien aplomada Recomendada para quienes buscan una potranca con mucha estructura En su pedrio vamos a encontrar a Ocho El Chorlito, su padre, un overo negro Así que también tiene esa cara genética por parte de padre Que va al pasivo de Paineiras, un padrillo importado de Brasil Que viene por el BT Lucero, que fue reservado, gran campeón de estadio y padre de muchos campeones Por abajo, pica la felicidad, su madre Fue primer premio de Palermo, una de las mejores productoras de la cabaña Que va al Tanido Mago, que fue gran campeón de otoño Y está en este momento produciendo en Brasil La madre del Mago, Tanido Madrileña, gran campeona de Palermo Y por abajo, de la felicidad, la madre de la pica, la felicidad, su madre Curalauca en Farolena, chilena pura De las mejores líneas funcionales de la cabaña